Puedes señalar el cuadro sinóptico de la patología que tienen algunas personas, quedó despuntada de vuelta la intencionalidad de ciertas mujeres en FM La Tribu. Como marco operativo, confiesan la falsedad que son capaces de ejercer. Fijate que yo hice el chiste de, si le hacemos un pibe a cada inglesa, en 10 años recuperamos las Malvinas, y la respuesta de FM La Tribu fue pasar un programa hablando de el embarazo no deseado, el aborto y la violación, o sea que se definen como inglesas.